Jarritos que ricos son, tomen jarritos, hecho en México. Que tal amigos como estan? Aqui MexiRan, espero que esten bastante bien porque esta vez el video que les traigo es la lista de modificaciones que tenemos instalada en nuestra version de Let's For Death 2 para Steam. Como ya lo saben muchas personas, pues bueno podemos modificar lo que vienen siendo personajes, armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo, botiquid, infectados especiales, en este caso como personajes. Cambiamos lo que vienen siendo los personajes de Let's For Death 2, tenemos a Jill Valentine, Albert Wesker, Sonic y en este caso Ellis que vendría siendo Mario Bros. Voy a dejar en la descripcion de este video toda la lista de modificaciones que tengo ahorita habilitada para que si te llama la atencion de alguna de estas mods, pues bueno tu lo instales y tengamos casi casi la misma configuracion. Voy a tratar de adelantarme a la zona donde esta el Wittaker para explicar un poco mejor las armas, en este caso los zombies principales vendrían siendo los zombies nazis. También hicimos un cambio con los personajes de la seda y aquí tendríamos una llave inglesa, en este caso tenemos el lanzacohetes, vamos a disparar. Que a muchas personas les gustó esta modificación. También cambiamos de aspecto un poco lo que vienen siendo las latas, que en este caso hay personas que se les hizo algo curioso. Y hay personas que saben que tenemos instalado, aquí tenemos a Kazui, aquí tenemos al famosisimo Elmo, que lo voy a dejar en la descripcion del video señores, para que ustedes tambien lo tengan. Y me acaba, me acaba de montar el malo de Elmo. Vamos a ver que podemos encontrar acá adelante para ver si pueden ver otro infectado especial. Por ahí se escucha Yoshi, vamos a ver de que lado esta. Creo que esta, acá esta Yoshi. Que lo maten. Ok, no tuvieron oportunidad de matarlo. Me voy a curar señores. Vuelvo a repetir, a lo mejor este video es un poco corto, más que nada para pasarles la lista de modificaciones que tenemos ahorita instaladas. Y vamos a ver si le puedo dar. Aquí tenemos, aquí tenemos a Don Cangrejo que busca la venganza de Perlita. Hay que tener cuidado. Vamos a aventarle la Molotov. Hay algunas personas que si les gusto este mod, hay otras personas que no. Pero vuelvo a repetir, va por gustos, va por gustos, cada quien tiene sus preferencias. Y en este caso hay usuarios que pues bueno, si les gusto la modificación que hicimos con el papá de Perlita. Aquí tenemos lo que es la adrenalina. Vamos a ponernosla. Y ya casi estamos a nada de llegar con el Whittaker. Acá tenemos una Pipe Bomb. Y aquí tenemos a Donkey Kong. Que ya me andaba bajando más vida de lo normal. Señores, ya estamos llegando. Voy a lanzar una Pipe Bomb para que vean cómo son. Las que tenemos instaladas. Acá tengo otra. Ya no tiene caso lanzar más. Vamos a curarnos con el botiquín de Beemo que tenemos instalado. Y en particular quiero que vean y escuchen las armas que tenemos. En este caso las pistolas que ya algunos ya las... Algunos ya las conocen. De este caso es la Sub-Machine Gun. No me acuerdo el nombre real de la metralleta. Esta era la que ya teníamos. Es que no me acuerdo cuál es cuál de la UCI. Pero ahí se los voy a dejar en la descripción del video. Aquí tenemos la escopeta. Se supone que la de la derecha es la cromada. Y la de la izquierda es... No me acuerdo si es como que la... Bueno, se le llama Pump Shotgun. A mí me gusta más esta versión que la cromada. Ahí está la cromada. De este lado tenemos el revólver o la Magnum. De este lado tenemos el rifle de Sniper. Y luego el que vendría siendo es el de caza. Rifle de caza. Luego vendría siendo la SPAS-12. La escopeta automática. Y de este lado mi arma preferida que vendría siendo la escopeta táctica. Que también es automática. Esta es la que más utilizo en el juego. De este lado tenemos la... Es el rifle de combate pero no recuerdo su nombre. No me acuerdo si se llama Scar. Pero vuelvo a repetir. Los nombres los voy a dejar en la descripción del video. Por si te llega a gustar una en específico. Esta es la M16. Y esta vendría siendo la AK-47. A estas también les podemos instalar lo que viene siendo la mira láser. En este caso yo le cambié el color. Es morada y también cambiamos creo que la cajita de las... De las mira láser. Ok, acá tenemos otra 5-Bone. Vamos a lanzarla. No puede ser. Es típico epic fail. Acá está, acá está. Voy a lanzar por último la vomitona para que vean cómo es. Qué efecto tiene. Se supone que... Bueno, ya conocen el efecto que tiene, ¿no? Pero pues se ve bastante, bastante diferente. Se supone que es una combinación de colores de arcoiris. Así que, señores, nos vemos. Aquí están los personajes de Let 4 Dead 1. Aparte encontramos el Bat de Negan. Lo que viene siendo el cambio que le hicimos a la munición. Agarramos la escopeta. Tenemos a Lighting de Final Fantasy. Tenemos a Luigi. Tenemos al Capitán Toad que a muchas personas les gusta este. Y sobre todo por ahí a... A algunas personas les queda el papel. Y en este caso que yo tengo a Dixon de la serie The Walking Dead. Daryl Dixon. Así que, señores, sin más que decir me despido. Si tienen alguna duda con algún mod. Una modificación. No duden en dejármelo en algún comentario. Y yo lo voy a estar leyendo. No hay conflicto con estos mods. No hay ningún tipo de conflicto. Simplemente... Simplemente traten... Traten de quitar los mods que ya tienen instalado. Para que ahí sí no haya ningún conflicto. Y en este caso, pues bueno, señores. Déjame también un comentario. De qué mod es tu preferido. Soy MexiRen. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos después. Adiós. Bye. Hospital Mercy. Y señores, si supían esta historia. Se iban a morir. Miren, aquí está esto. Hasta la vista, Elmo. Gracias. Chao.